Las gallinas. Decimos que una gallina pone huevos y una gallina se echa para calentar sus huevos. Ella saca pollitos, ella calienta a los pollitos y ella luego cría a los pollitos. Los pollitos crecen. Son muy lindos, ¿no? Me muero de amor. La gallina defiende a sus pollitos. La gallina busca comida para sus pollitos. Esta gallina me parece tan hermosa. Aquí les decimos gallinas cocoteras porque tienen su cuello, su pescuezo, peladito. ¿No les parece muy linda? Las gallinas se alimentan de maíz. Salió la del pollito, el pecaíto. Yo quiero, abuelita. A ver, yo también voy a echarles maízito. Este también. ¡Pito, pupito! Las gallinas van a dormir. En la granja de mis abuelos, las gallinas duermen en un árbol de mangos. Ellas se suben al árbol y se sientan en las ramas del árbol. Es una rutina que ellas hacen aproximadamente a las seis de la tarde. Todas van subiendo, duermen aquí y se levantan muy temprano esperando la comida. Son gallinas libres. Así es como vive una gallina feliz. ¡Gracias! ¡Agora de minado! ¡Gracias! Gracias.